Entonces, aquí ¿cómo se llama ese? Joan ¿Y ese? Juan ¿Vos se gustaba más de Juan, no? ¿Sí? Pon la mano así ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a pegar a Juan y vamos a poner aquí, ¿Vale? Tienes que fechar la mano, fechar la mano Pon el alto aquí, así Y yo voy a pegar a... A Joan Yo voy a pegar a Joan, ¿Vale? Y pongo aquí en mi mano Entonces, lo que vamos a hacer es que Joan va a pasar acá, mira ¿Vale? 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 ¿Vale cómo pasó? Sí, mira Abre ahí ¡Oh! ¿Vale? ¿Vale?